Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina con Merche Bueno, vamos a hacer hoy un arroz riquísimo, con verduritas, súper fácil, poquitos ingredientes y ya veréis que cosa más rica Me he puesto aquí mi perolito con un chorreón de aceite de oliva Ahora vamos a incorporarle dos zanahorias ralladas y media cebolla rallada Movemos un poquito Le vamos a incorporar un poquito de sal y vamos a dejarlo un par de minutos Ahora vamos a añadirle un par de dientes de ajo Le vamos a agregar sobre unos 4 o 5 champiñones que he partido a la minita Y le vamos a añadir medio calabacín Todo esto vamos a moverlo y lo vamos a dejar hasta que esté cocinada las verduras Mirad que arroz tan fácil de preparar con verdurita tan sano y que rico queda Así Bueno, pues mirad como está que ya lo tengo sofritito, ya están las verduras hechas, las he tenido unos 5 minutos Vamos a añadirle un poquito de pimienta blanca Al gusto Mezclamos Y ahora le voy a añadir una latita de atún Vamos a moverlo bien, que se integren todos los sabores Así Que arroz tan rico Ahora es el momento de añadirle el arroz Yo el arroz ya lo tengo cogido, como veis Se lo incorporamos también Mezclamos todo Guisantes cocidos Y seguimos mezclando Y ahora le vamos a incorporar un par de cucharadas de salsa de soja Mezclamos todo muy bien Lo vamos a dejar un par de minutitos Rectificamos de sal Y ya tendríamos nuestro arroz completamente listo Mirad que maravilla de arroz En un momentito Que cosa tan rica Que platito tan saludable Bueno, bueno Bueno, pues esto está más que terminado Vamos a emplatarlo Mirad que maravilla Que cosa tan rica Que mezcla de sabores tan exquisitos Vamos a emplatarlo Y os enseño Bueno, pues ya lo tenemos emplatadito Mirad que maravilla de arroz nos ha quedado En un momentito Me he puesto aquí tres tostaditas de pan con queso Mirad Que cosa tan rica Para acompañar este arrocito tan bueno Con estas verduritas Que mezcla de sabores tan exquisitos En nuestro paladar Que rico Que fácil de preparar Con que poquitos ingredientes Que es ingrediente tan económico Y tenemos un platito de comida Que quita el sentido Bueno, pues nada Un besito muy grande para todos Espero que os haya gustado Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en la próxima receta